La confianza empieza desde que tenemos los primeros contactos con nuestros clientes o posibles clientes que al final se convierten en amigos que siguen confiando en nuestro trabajo. Cada persona lleva una tabla con unas características muy diferentes a cualquier otra persona y siempre procuro conocer muchos detalles de ese surfero para poder imaginarme siempre su dinámica, su estado de ánimo. Cada persona es una tabla, los volúmenes, las curvas que lleva, todo, toda la tabla está hecha pensada para esa persona. Siempre son gente que está en la misma onda o en el mismo surfing que nosotros buscamos, que es un surfing más de viaje, más de estar tranquilo con los amigos. Para acercarse a la tabla perfecta es algo súper importante. Estoy rodeado de gente que confía en mí y yo confío en ellos. Lo que ve es lo que hay. No, aquí no hay nada por aquí, nada por allí. Vuelven otra vez a resurgir talleres-garajes porque la gente está un poquito harto del marketing que mueve todo esto. Y la gente busca tener algo para poder, no distinguirse, pero sí sentirse más identificado con la tabla que lleva. Hay dos momentos en la fabricación de una tabla que son, para mí, los mágicos, digamos. Uno es cuando se termina de chapear la tabla, ¿vale? Y luego la otra es cuando viene tu cliente o viene tu amigo y ves en la cara esa pequeña sonrisa de que está satisfecho, de que es lo que él esperaba, ¿vale? Yo he conseguido que este tío se sienta feliz. La libertad es un estado de sentirte libre, de no verte presionado por nada ni por nadie. La libertad hay que buscarla. Nadie te la da. Para nosotros el tiempo no es dinero. El tiempo es vida. La libertad hay que buscarla. Nadie te la da. Para nosotros el tiempo no es dinero.